Música Gracias Señor porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia Gracias Señor por tu paz, nos disponemos a compartir esta enseñanza que pueda traer vida Hay alguien que está conectado por ahí y que dice amén Gracias Señor por la vida Gracias por tu amor Eres grandioso, poderoso, bueno por siempre Por siempre Un abrazo bien grande mi querida guerrera Hoy te quiero compartir varios puntitos, lo cuales esperamos que sea de muchísima bendición Así que un saludo para los que se nos conectan directamente desde la página también que nosotros tenemos de Gleida Hoy te quiero compartir esta palabra, si buscas Efesios capítulo 3 versículo 20 Quiero entregarte esta herramienta para que sigas hacia adelante creyéndole al que te llamó Efesios capítulo 3 versículo 20 dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos O entendemos según el poder que actúa en nosotros Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales mucho más grandes que la que nosotros pedimos Que la que nosotros quizás nuestra cabeza puede captar y dice según el poder que actúa en nosotros Y hoy vengo a entregarte un poco de esperanza Porque quizás de la transmisión pasada a la anterior a esta, a esta Puede ser que algo haya intentado derribarte Si bien es cierto, el enemigo se pasa estudiándonos Y hablábamos acerca de las acechanzas del adversario En la que él dedica de su tiempo Él dedica de su poder para ver en cuáles áreas nosotras somos débiles con la finalidad de derribarnos Pero en esta oportunidad el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice Que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Y dentro de lo que es el crecimiento espiritual que nosotros debemos de tener Por medio del estudio de la palabra, por medio de nuestra devoción, nuestra entrega a Dios Hay algo bien importante que quiero entregarte Y es que puede ser que tú le estés pidiendo al Señor algo Hay un deseo de tu corazón por ver una respuesta de parte de Dios en ciertas áreas Pero ¿qué te parece lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él dice, yo estoy completamente seguro de que Dios puede hacer mucho más grande las cosas de lo que tú estás pidiendo Él puede superar, Él puede sorprenderte con algo mucho más grande que aquello que tú estás pidiendo Tú puedes estar pidiendo por salud y de repente Dios no solamente te entrega la salud Sino que te devuelve todo aquello que esa enfermedad provocó en tu vida Esto no es maravilloso, que quizás tú le estás diciendo Señor restaura a mi hijo Señor restaura mi matrimonio, Señor restaura mi economía Y de repente Dios no solamente te entrega a un esposo transformado Sino a alguien que ame más a Dios hasta que tú misma Que Dios transforme a tus hijos, que le quite la rebeldía Y no solamente transforme a tus hijos sino que los provoque a ellos a transformar a sus amigos para Cristo Qué maravilloso sería No es un pensamiento superficial Dios es poderoso Y el apóstol Pablo lo afirma en Efesios capítulo 3 versículo 20 Dios es poderoso Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos Acércate a Dios con la confianza de que Él es capaz de superar tus expectativas Una de las formas de uno mantenerse firme en medio de las circunstancias adversas Es creer que Dios va a superar nuestras expectativas Tú le estás pidiendo al Señor algo pero Dios te dice en esta hora Yo quiero superar eso que tú me estás pidiendo Yo quiero hacer algo que te sorprenda Yo quiero hacer algo que te haga reír Cuánto tiempo tienes que no sonríes, que no disfrutas, que no te valoras Por causa de lo que has experimentado Y Dios te está diciendo mantente firme Mantente estable que voy a superar tus expectativas Pero dice algo bien interesante el apóstol Pablo Según el poder que actúa en nosotros El poder de Dios se va a manifestar de acuerdo al nivel de nuestra fe Y necesito que subrayes esto El poder de Dios se va a manifestar según sea el nivel de nuestra fe Si yo le creo al Señor para cosas grandes No permitas que nadie venga a interrumpir esa fe que tú tienes en el Señor Te determinaste Hay algo que me encanta de las mujeres guerreras de Dios Y es que ellas se determinan Tienen propósitos en la vida Cuando tú te mantienes firme en el Señor Es porque tú tienes una meta Porque tú tienes un propósito No es porque te levantaste y sí Y hoy yo lo voy a hacer y se acabó Tú tienes un propósito Tienes una intención En eso que tú le estás pidiendo al Señor Por lo tanto tú no lo vas a hacer al azar No lo vas a hacer a la suerte No lo vas a hacer con duda Sino que tú dices Yo voy a interceder al Señor por esto Y me voy a mantener firme Hasta que yo vea el cumplimiento de esto Porque yo quiero lograr esto El año todavía no se ha terminado Si lo estás escuchando verdad sin acabarse El año no se ha terminado Por lo tanto tienes hasta diciembre Para levantarte firme Escúchame lo que te estoy diciendo Para levantarte firme Y pelear por lo que ya Dios dijo Que te pertenece Tu nivel de fe Va a hablar de dónde están tus fundamentos En quien tú creíste En quien tú pusiste tu confianza El apóstol Pablo dice Dios te va a sorprender De acuerdo a ese poder que opera en ti Y ese poder opera en ti Según el nivel de tu fe Si tú no crees que Dios lo puede hacer Pues entonces te vas a pasar cantando canciones Te vas a pasar sencillamente viendo lo que Dios puede hacer a través de otros Pero Dios te está diciendo Tú necesitas ver lo que opere en ti Es bueno ver el testimonio de los demás Es bueno escuchar los testimonios de personas que han recibido milagros Pero qué tal Si el próximo milagro que se va a contar es el tuyo Es más Te he hecho un reto mayor ¿Por qué no te propones a ver la gloria de Dios en esta semana? Estamos iniciando esta semana Mantente firme en esta semana Y dile Señor Digo no solamente por esta semana Sino que esto sirva de estímulo para que tú sigas firme Señor en esta semana voy a ver un milagro ¿Cuáles son los pasos que tú vas a hacer? Primero vas a fortalecer tu fe en el Señor Porque eso es lo que va a alimentar el poder de Dios en ti Si tú crees que Dios solamente sana dolores de cabeza Pues Dios solamente va a sanar dolores de cabeza Pero si tú le crees al Señor Porque el milagro va a ser en contra de todo diagnóstico En el que el médico ha dicho que ya no se puede Tú dices tú no puedes pero Dios sí puede Vas a ver el milagro en el Señor Mantente firme la clave de la gente Que ve los milagros en el Señor Son los que se mantienen firme Y si ha seguido lo que hemos estado tratando La firmeza trata acerca de una persona que no cambia Que no varía Hay que mira que va a llover Y se me va a dañar todo Una persona firme dice Aunque llueva Yo sé que Dios lo va a cumplir Ay mira el banco me está llamando Porque voy a perder la casa Porque voy a perder El banco puede llamar todo lo que quiera Pero si Dios dijo que esta casa es mía Nadie me la puede quitar Es que están votando a mucha gente del trabajo Podrán estar votando a mucha gente del trabajo Pero si Dios te puso en ese trabajo a ti Nadie te va a sacar de ahí Mantente firme Mantente firme En estos días Me pasó algo tan poderoso Con una muchacha Esta muchacha está deprimida Pero una cosa terrible Si se toma una foto Pone un mensaje deprimente Si sube un video Habla de cosas deprimentes Dice que está destruida Dice que no va Digo yo Dios mío Con tanto potencial Que tiene Como va a decir Que se siente mal Que no va a lograr nada Y a veces nosotros deseando Lo que otros tienen por demás Mira yo te voy a decir algo Guerrera en esta hora Dios va a operar en tu vida Pero va a operar Cambiándote ese corazón Cambiándote esa mente Para que todo lo que salga de tu boca No sean palabras depresivas Sino palabras de fe Palabra de autoridad Palabra de alguien Que tiene una convicción clara De que lo que Dios dijo Así será Mi boca Mi boca Escúchame tú Que estás conectada En esta hora Tu boca Habla mucho De lo que hay dentro de ti Tu boca Si señor Nuestra boca Es un reflejo De lo que ya está Dentro de nuestro corazón Si hay amargura Si hay dolor Si no hay palabra de Dios Nosotros vamos a hablar Cualquier otra cosa Que esté pasando Menos Lo que viene de parte de Dios Una persona que se mantiene firme Es una persona Que ha sido transformada De adentro Sus emociones Su cultura Porque a veces nosotros decimos No es que en mi país Somos así Mire Cuando usted establece La cultura del cielo Ni la cultura de la tierra Tiene poder Ni nada Ni familia Que mamá era así Es que papá es así Pues agárrate De donde tú crees Que puedes tener tu fortaleza El apóstol Pablo dice Según el poder Que actúe en nosotros ¿Cuál poder? El poder de Dios Lo que yo voy a recibir Va a depender De donde yo esté fundamentada Si tú te agarras De que papá era así De que mamá era así De que a mí no me lo enseñaron Entonces nunca vas a ver Un milagro Ahora Las mujeres de Dios Las guerreras de Dios Las que son genuinas Las que pusieron Como fundamento a Jesucristo Usted la verá Que ya van a decir Esta semana Esto se resuelve Te están demandando Esta semana Tengo al juez de jueces Que lo va a resolver Te están acusando Te están amenazando Hay temor en las calles Hay temor por donde tú vives Pero yo sé Que Jehová está conmigo Como poderoso gigante Por lo tanto Yo no tengo por qué temer Yo estoy hablando Con mujeres Que se mantienen firme Mi boca Escúchame Y yo espero Que tú recibas Esta palabra En tu espíritu Mi boca Habla mucho De qué es lo que yo he creído De qué es lo que yo tengo Almacenado Hay gente que se sabe Más refranes Más argot popular Más Eh Cómo se dice Frases De afuera Que lo que dice La palabra del Señor ¿Y qué es eso? ¿Tú crees que el diablo Le tiene miedo A una frase Que se invente a alguien? No señor Satanás le tiene miedo A las reglas Que tú conoces Que están en la palabra Del Señor Que te protegen Cuando tú ves A un abogado Que se presenta Delante de un tribunal A defender una causa ¿Tú sabes cómo él va? Él va amparado En una ley Bueno la ley Dice tal y tal cosa Esto la protege La ley dice tal Yo siento la presencia De Dios Yo no sé si tú Lo puedes sentir De aquel lado La ley dice Que esto es esto Y esto es lo otro Él va por la ley Porque él sabe muy bien Que si el juez Ve que lo que está Está defendiendo Está fuera de la ley No tiene ninguna autoridad Tú sabes lo que Dios Te está diciendo a ti Antes de tú Argumentar con una frase Porque alguien lo dijo Porque el otro Gloria a Dios Por muchísimas frases Que salen Yo escribo muchísimas frases Pero si esa frase No está fundamentada En la palabra del Señor Tú sabes lo que yo estoy diciendo Estoy perdiendo legalidad Y Dios le está diciendo A alguien Tú sabes dónde está Tu victoria Cuando tú comiences A declarar lo que dice La Biblia Cuando tú A veces nosotros decimos No que el profeta Me dijo esto Y no se ha cumplido Y yo necesito Que se diga Lo que dijo el profeta Pero espérate ¿Qué dice Dios Acerca de ti? Puede ser que haya hablado De parte de Dios Y si no habló De parte de Dios No hay autoridad Tú quieres ver Las promesas de Dios Cumplirse Lee lo que dice La palabra de Dios El apóstol Pablo dice Según el poder Que actúa en nosotros ¿Cuál es ese poder Que actúa en ti? La influencia De la percepción Que tiene alguien Por allí afuera Que sabe hablar muy bonito Habla lo que dice La palabra del Señor Yo sé que en este tiempo Quizás para mucha gente Andar con una Biblia Dicho sea de paso Me he encontrado Con mucha gente Que le da vergüenza Hasta andar con la Biblia Como tal Prefiere mejor el celular Porque ahí lo tienen Y se camuflajean Pero hay personas Que ya hasta le molesta Andar con la Biblia Le da vergüenza Porque se sienten Como que están atrasados Mire mi hermano Mi bandera Así como yo soy Como en República Dominicana Tenemos nuestra bandera Que nos distingue De los demás países Mi bandera Es la palabra de Dios Ella Ella Tiene todas las leyes Tiene todas las leyes Que me protegen Ven a mí De todas las adversidades Que el diablo Quiera levantar En contra de mi casa En contra de mi matrimonio En contra de mi hijo En contra de mi ministerio Si el enemigo viene A levantarse No va a ir a tu celular No, no señor No Él va a ver Cuál es la identidad Que tú tienes Que es lo que tú crees Satanás No le tiene miedo A los argumentos Que tú tengas Yo recuerdo Que cuando estaba En la universidad Estudié algo De alguna de las cosas Que decía Sócrates Y Sócrates Dice estamos viviendo En un tiempo En que la gente Cree más Los argumentos Que la verdad Y te estoy hablando De un tiempo Antes de Cristo Y él decía Estamos viviendo En un tiempo En el que la gente Cree los argumentos Antes que la verdad Yo seguiré creyendo En la verdad La gente Podrá aplaudir Los argumentos Yo creo en la verdad El apóstol Pablo dijo Yo no he venido Con palabras persuasivas Ni sabiduría de hombre Sino con demostración Del poder de Dios Eso no viene Con los argumentos Guerrera Eso no viene Con el esoterismo Ni con los cosmos Ni con las estrellas Ni todas esas tonterías Que están enseñando Muchas veces Desde los altares Lo que Dios tiene Para tu vida Le rompe la cabeza Al diablo Le pisa la cabeza A la serpiente Y te entrega La victoria Tú quieres caminar firme Escucha lo que Dios dice Cree lo que Dios dice Camine lo que Dios dice Y yo te aseguro Que vas a ver al diablo Salir corriendo Desnudo de tu casa Porque le has quitado Las armas Lo has desarmado Tú sabes como Tú lo desarmas Con tu fe Hay un poder Que opera dentro de ti Que si tan solo Tú te levantaras En esta hora Y le dijeras Mira yo Yo me estaba dejando Seducir por las tinieblas Yo me estaba dejando Hundir por las tinieblas Mentira del diablo Hoy yo me levanto firme Y vuelvo y retomo Lo que había soltado Hace unos días Lo que tú soltaste Pensando que ya Dios No te estaba escuchando Que ya Dios No estaba en ti Que ya Dios Se olvidó De lo que te había prometido Hoy toma de nuevo Las armaduras Y levántate En el nombre De Jesús de Nazaret Dale una bofetada A las tinieblas Porque tú eres una mujer Que tienes la autoridad Satanás No puede hablar Ni una sola palabra La historia de tu vida No está en la boca Del infierno Está en la boca De Dios Está en la boca De Dios Suelta esa depresión Ahora en el nombre De Jesús Suelta esa baja estima Ahora en el nombre De Jesús Todo lo que te esté Sacando del camino Ahora en el nombre De Jesús Que salga de ti Endereza tu cabeza Endereza la espalda Levante el pecho Y camina hacia adelante Porque Dios Tiene cosas terribles Poderosas Para tu vida Jesús de Nazaret Jesús 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 Seguiremos siendo mayoría Si pues No importa que seamos minoría Perdón Minoría Seremos minoría Los que creemos Pero seremos una potencia En el reino de Dios El apóstol Pablo Fue tan enfático Y me encanta eso Me encanta Me encanta Efesios 3 20 Agarra ese pasaje Para tu vida En este día Te lo digo En el nombre del Señor Agarra ese pasaje En este día Dios es poderoso Él es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos Y entendemos Dios te está diciendo Si le pediste algo a Él Si estás firme En algo que le estás pidiendo A Él Dios te está diciendo Te va a sorprender Te va a sorprender Le pediste una cosa Pero te va a sorprender Con algo mayor Estás intercediendo Por algo Pero Dios te va a sorprender Con algo mayor Prepárate Dile al Señor Yo no voy a permitir Que este año Pase sin que mis ojos Lo vean Porque yo he creído A lo que dice Tu palabra Santiago dijo Algo maravilloso En el capítulo 1 Versículo 12 Dice Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona De vida Que Dios ha prometido A los que le aman Tu amor por Dios Escúchame bien Tu amor por Dios Tiene que superar Esto que tú estás viviendo Tu amor por Dios Tiene que superar Esto que tú estás viviendo La Biblia dice En Hebreos capítulo 12 Versículo 1 Que Jesús puso El gozo delante de él Menospreciando el oprobio Tú sabes lo que es El oprobio La presión La burla La crítica El rechazo Todo eso Jesús dijo Aguanto todo esto Porque hay un gozo Que viene más adelante Y hoy yo te digo A ti en el nombre del Señor Hay una victoria Que Dios tiene reservada Para tu vida Más adelante Soporta lo que tenga Que soportar Aguanta lo que tenga Que soportar Porque tú sabes Lo que tú estás mirando Si quitaste tu vista Del blanco Te vas a caer Si quitaste tu vista Del blanco No vas a soportar No te vas a mantener firme Hoy quizás tú digas una cosa Mañana quizás tú digas otra Porque quizás Quitaste tu vista Hoy yo te digo Devuelve la vista Hacia el blanco Que se llama Jesucristo Oh Espíritu de Dios Espíritu Santo Yo no sé si alguien Puede ser ministrado En esta hora Yo no sé si puedes Recibir la impartición Divide en esta hora Y voy a cerrar Voy a cerrar esta transmisión Con este pasaje Salmos 27 Versículo 1 Dice El Señor es mi luz Y mi salvación De quien temeré El Señor es la fortaleza De mi vida De quien he de atemorizarme Vuelvo y lo repito Sobre ti El Señor es tu luz Y tu salvación De quien vas a temer Tú sabes lo que significa Que Él es tu luz Que cuando venga el enemigo A ponerte un hoyo Más al frente Para que tú caigas Viene la luz de Cristo Y te dice Levante el pie Levante el pie Que Él quiere que tú caigas Levante el pie Levántalo Levántalo Yo siento la presencia Del Espíritu de Dios En esta hora Levante el pie No cambies a Jesús Por un marido No cambies a Jesús Por el amor de alguien No cambies a Jesús Por un sueldo No cambies a Jesús Por el dinero No cambies a Jesús Por una posición En esta tierra No cambies a Jesús Por un título No cambies a Jesús Él es tu luz Él es tu salvación Sin Él estás perdida Guerrera Sin Él estás perdida No hay para donde ir Sin Jesús No vas a llegar A ningún lado El salmista decía Él es mi luz Él es mi salvación Si Él es mi luz Y Él es mi salvación Yo no voy a andar A la ciega Yo no tengo por qué Tenerle miedo a nadie Decía el salmista Pero con esta gallardía Yo no tengo por qué Temerle a nadie Se levante un ejército Se levante el que sea Pero no tengo por qué Temerle a nadie Yo estoy firme En Cristo Jesús Jehová es la fortaleza De mi vida De quien he de atemorizarme Tú sabes de dónde viene El temor Viene de los sentidos Viene de los sentidos De lo que tú ves De lo que tú escuchas De lo que de repente Tú comienzas a sentir Viene el temor Y hoy día Y hoy día Tú ves que la gente Es impresionada Por lo que ve Usted ve a alguien Bien vestido Que hable bonito Y ya tú ves Tú ves a la gente Detrás de esa persona Tú escuchas a alguien Que tiene un metal de voz Bien atractivo Y ya caíste Solamente por escuchar su voz Ay santo Yo no sé a quién Dios Le está hablando en esta hora Yo no sé a quién Dios Le está hablando en esta hora Así mismo como pueden Seducirte para que caigas Así mismo pueden Provocarte para que corras Para que te rindas Y pueden utilizar los sentidos Para hacer que tú corras Pero Dios te dice en esta hora A través de David El Señor es tu luz Él es tu salvación ¿A quién tú le tienes Que estar teniendo miedo? Él es la fortaleza De tu vida Tú sabes lo que significa Fortaleza Habla de fuerza Tú sabes lo que significa Fuerza Es contraataque Una persona que puede resistir Cualquier ataque De las tinieblas Cualquier ataque Del adversario Satanás Podrá tirarte Con toda Pero Dios Te puso una vestimenta Te puso herramientas Que es contra todo Ataque del infierno ¿De quién yo voy a temer? ¿De quién yo voy a correr? Si el Señor Es la fortaleza De mi vida Mucha gente pensaron Que quizás hoy lunes Estabas derribada Mucha gente pensó Que hoy lunes Ibas a estar sin fuerza Mucha gente pensó Que tú Te voy a decir algo Que el Señor me entregó Me entregó esta mañana Óyete esto Tú quieres saber Si la intención De la persona Que estuvo ahí Sarandeándote Escúchame bien Lo que te estoy diciendo Estuvo ahí Sarandeándote Era de destruirte Supuestamente Con apariencia de bondad Con apariencia de bien No que yo la quiero Ayudar a ella No que quiero Fortalecerla No que quiero Que la gente sepa Que ella Tú sabes Cómo tú descubres Cuál es la intención Que hay en todo esto Cuando tú te levantas Y sigues firme Cuando tú te levantas Y sigues A pesar de lo que Se está diciendo A pesar de lo que Se está hablando La unción de Dios Es más grande en tu vida El poder de Dios Es más grande en tu vida Tú te levantaste Hablaron mal de ti Te calumniaron Dijeron muchísimas cosas Estoy hablando De aquellos que se levantan Mintiendo Y aún se levantan Diciendo la verdad Que tú te levantes Con unción Con humildad Reconociendo Cuáles fueron tus fallas Pero que a pesar De tus fallas Dios Dios Es tu luz Y tu salvación Y tú no tienes Por qué temer Volverte a levantar Porque Él Es la fortaleza De tu vida Y tú no tienes Por qué atemorizarte Esas personas Que quizás lo hicieron Dique con intención buena Esa es la apariencia Cuando te vean Que tú te levantes Cuando te vean Que te levantes Se van a sentir mal Se van a sentir frustrados Ahí es que tú Te vas a dar cuenta Si era el diablo Que lo estaba usando O era Dios Hoy yo te digo En el nombre del Señor Yo no sé Lo que han dicho de ti Yo no sé Cómo se ha levantado Satanás en tu contra Pero algo sí Yo te puedo decir En esta hora Si Dios está contigo Se puede levantar El infierno completo Pero Dios lo aplasta Se puede levantar Las tinieblas Pero Dios está contigo Para decirte Echa mano Sigue firme No te rindas No te vayas Ni a la derecha Ni a la izquierda Mantente mirando Lo que tengo Que hacer contigo En esta hora Transmito esta palabra De cómo seguir firme Y cerramos esta Esta temporada ¿Verdad? Esperando que haya sido De muchísima bendición En la siguiente transmisión Venimos con otra serie más Que va a bendecir muchísimo Tu vida Pero bajo ninguna circunstancia Sueltes Lo que Dios te ha entregado Bajo ninguna circunstancia Mires a donde Dios No te ha dicho que mires Bajo ninguna circunstancia Escuche lo que Dios No ha hablado Ponte en la brecha Párate firme Esta semana Si parecía que iba a ser De destrucción Puede ser la mejor semana De tu vida Escúchame lo que te estoy diciendo Escúchame lo que te estoy diciendo Lo que tú dijiste Que podía ser la peor El peor día Y quizás hay alguna Que esté conectada En esta hora Y ella ha dicho Este va a ser Mi peor inicio de semana Mentira del diablo Reprendo eso En el nombre de Jesús Habla lo que Dios habla Habla lo que Dios habla Si Dios no ha dicho eso Usted tampoco Estoy hablando con una mujer guerrera No estoy hablando con cobardes Si Dios no ha dicho eso Usted tampoco Esta es la mejor semana Egleida Tú no viste lo que pasó En la noticia Hay terremotos Eso es parte del fin ¿Qué tú pensabas? ¿Qué tú pensabas? Eso es parte de las señales del fin Las cosas van a seguir De mal en peor Pero sobre ti Sobre mí Dice el profeta Isaías En Isaías capítulo 61 Pero sobre ti Será vista la gloria de Dios Oscuridad viene sobre las naciones Pero yo tengo a Jehová Que es mi luz Y mi salvación Decía David Escúchame Las promesas De calamidad De destrucción Pueden venir Pero tú tienes una esperanza Firme en Cristo Jesús Así como Dios está firme En lo que te ha prometido Así mantente firme tú En verlo En seguir creyendo En seguir esperando en el Señor Porque tus ojos Lo van a ver No puedo seguir Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Dale like a la página de Yo soy guerrera Que tenemos mucho más palabra Para tu vida Que te va a bendecir Y te va a llevar A amar a Jesús Como nunca antes Porque Él te ama a ti Desde antes de que tú existieras Te ama a ti Si no le has recibido Recibelo en tu corazón Jesús te ama No simplemente sea Como una religión No, no, no Jesús te ama De verdad De verdad Si no te amara No hubiese entregado Su vida en la cruz Pero te ama demasiado Y te ha perdonado De quizás cosas Que tú no le has perdonado A los demás Y Él te perdona a ti Dale la oportunidad A Él De que afirme Eso que quizás Tú has perdido Por causa de la gente Por causa de alguien Que te hizo mucho daño Él quiere hacer Algo grande contigo Hoy Déjame orar por ti Padre en el nombre de Jesús Oro por todos Todas las que están conectadas En esta hora Por cada guerrera Para que siga firme Que yo pueda escuchar testimonio Que me escribas Y tú puedas contestarme Y decirme Igleida Dios hizo esto Esta semana Calientito Lo declaro en el nombre de Jesús De que voy a escuchar testimonios De parte tuya De lo que Dios ha hecho Dios te va a sorprender Como dice Efesios Capítulo 3 Versículo 20 Más abundantemente Dios te va a sorprender En estos días En el nombre que es Sobre todo nombre Lo creo Gracias Señor Por tu presencia En el nombre de Jesús De Nazaret Que el Señor te bendiga Mi preciosa guerrera Gracias por estar con nosotros A través de esta red Esperando en el Señor Que sea de bendición Para tu vida Y hasta la siguiente ¿Qué es lo que Dios te bendiga? 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 ¿Qué es lo que Dios te bendiga?